Ahora sí, la orden de Riri ya se está jugando. En el Villagra, Godoy Cruz ante Belgrano. Fernández, la entregaba larga para que la reviente Luciano. Le queda Guillén. Hulariaga, dentro de Hulariaga, saca de cabeza Mariraga el rebote. Le queda Fernández, tremenda volada de Lozada. ¡Va Montiel! La sacan por un costado y aparece Metili. Se acaba de salvar Belgrano, apareció Lozada. Aquí va Guillén. Centro de Guillén para el cabezazo. Hulariaga ya la toma. Urgoa. Va Valentín. Poggi. ¡Urgoa! Le picó justo a Lozada que la manda al córner. Ahí tiró de esquina para Godoy Cruz. Y ya terminó perdiendo Rafa Delgado. Cuando el árbitro Darío Herrera apunta hacia el cielo, marca el final de la primera etapa. El estadio Julio César Villagra, la casa de Belgrano. Ya están jugando la segunda parte Belgrano y Godoy Cruz. Que están empatando 0 a 0. La sacaba Luciano. Y va Badaloni. Le pegó Ulises Sánchez. ¿Salió la pelota o no? Le queda atrás a Delgado. Petróleo al córner. Le quemó las manos. Ahí tiró de esquina para Belgrano. Está ganando central Córdoba en Santiago del Estero. 2 a 0. Montiel. Guillén. ¡Ulariaga! Tapó el arquero Lozada. Tapó Lozada. Lo tuvo Ulariaga. Lo tuvo Godoy Cruz. Los dos están dejando espacios en defensa. Lateral de Barinaga. Libre García. Sánchez. Antes apareció a Metili. La peinan para Posarini. Tremendo Petroli. Tremendo Petroli. Insiste Belgrano. Reina. Guillén. Pasado el centro de Guillén. La meta al medio. Conegri. Viene el gol. Gol. Badaloni. Godoy Cruz 1. Belgrano 0. Un gol con el sello de Godoy Cruz. Un gol con el sello de Oldrá. Atacando con mucha gente. La mete larga Lencioni. La bajaron para Metili. El toque viene. El empate. Pasarini. Pegó en el palo. Pegó en el palo. El tiro de Pasarini. Se salvó Godoy Cruz. Decíamos. No estaba Metili en partido. Se encontraron. Chavarría. Y Metili. Que entendió toda la perfección. Dejándosela al 9. En su hábitat natural. Era un penal en movimiento. Había mucha gente del tomba. Pero no marcando. Siguiendo la pelota. Dejaron libre. A quien hay que marcar con el 9. Constantemente. Terminator. Impresionante. Lo de Pasarini. De los puntos más altos también. Lo de Ramusen. Y la pelota ahora va. Para Conegni. La tiene Tomala. Meta al medio. Le queda el gol a Ceja. Tapó Lozada. Tapó Lozada al córner. Es tremendo lo de Ramusen. Otro de los puntos altos. Lencioni. Lo tuvo Pasarini. Y el palo se lo negó. Lo tuvo Delgado. Y tapó Petroli. La tiene Lencioni. González Metili. Desvío. Y al córner. Hay tiro de esquina para Belgrano. Va a ser seguramente un final. Casi se le va al lateral. La lleva Lencioni. Pasarini. Que viene a comodo el cuerpo Pasarini. González Metili. Taco. Le queda Pasarini. 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 No pudo. Pasarini saca Guillén. Pasarini hace un trabajo. O él se toma el pie. Balbar. El tema. ¿Sabe lo que me hace confundir a mí? Que Pasarini se agarra. Es analizable. Yo creo que no es tan fuerte el impacto. No, no es penal. No es penal. Claro. Porque encima. Lateral para Belgrano. 49 de 53. Sánchez. Hasta el fondo. Balú con la mente. Atrás. El taco de Pasarini. Y el horquero. El taco le quedó atrás. Franco Petroli. A la Rívola. Mirá vos. Hay un mérito. Lucha. Rívola. Llega Barrios. Traboi ganó. No hay falta. Bien por Chavarría. Al medio. Pasarini. No se puede creer. No se puede creer. Y Volkerna Belgrano. No había falta de Chavarría. Increíble. Se rompa a Seriño hoy. Cuando el árbitro del encuentro. Apunta hacia el cielo y marca el final del partido. Ha vuelto a ganar Godoy Cruz en el campeonato. 4 de 4 para el tumba. Quien sabe de fútbol. Mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol. Las mira en Fanatis.